Mariela Pita Migli, vamos a ver las simpatías para comenzar este 2023 con todo. Bienvenida Mariela, ¿cómo andás? Muy bien, la cábala del año, no podemos terminar el año sin dar estas simpatías. ¿Estás bien? ¿Cómo estás terminando este 2022? Como todo el mundo, por suerte, bien de salud, que es lo que a todos nos interesa más, después de todo lo que salimos. Y bueno, yo nunca me quejo, siempre trato de ver la copa medio llena y no media vacía, así que vamos arriba, que todo tiene solución en la vida, hay que buscarle la vuelta. Como todos. Bueno, como todo, como todo el país y como todo el mundo. Contanos Mariela, bueno, para arrancar, a ver, para recibir este año, ¿qué nos recomendás? ¿En el hemisferio sur es igual que el hemisferio norte en cuanto a las simpatías que se usan o están de moda? Contanos. Mirá, Victoria, siempre lo que son los rituales tradicionales de fin de año son iguales en todos lados. Algunos, nosotros, por un tema climático, porque obviamente esto viene todo del norte, por un tema de clima tenemos que ver que allá están muertos de frío, acá están muertos de calor, y a veces comer ciertos alimentos nos complica la existencia porque tenemos calor, obviamente, ¿no? Por aquellos lados, por el lado del hemisferio norte, toman sidra caliente, por ejemplo, nosotros tenemos que darle la sidra fría o al champaño, lo que sea que uno tome, porque si tomamos caliente nos vamos a morir. Entonces, en los rituales de fin de año también. Bien, algunas cosas las fuimos como adaptando a lo que es justamente el clima, pero los demás son todos los mismos, lo vamos a hacer todo el mundo a las 12 de la noche, así que atentos, anoten por ahí, se graban, si no esto, y para los que por ahí dice el público, siempre se renueva, no tienen anotados los rituales de fin de año, hoy es un buen día para que justamente empiecen a aplicarlos. Y vamos a empezar, si queréis, por el más clásico. ¿Con uvas o cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? Las uvas. Las uvas no pueden faltar. A veces, en esta época, bueno, los precios de las uvas suben, obviamente, pero aquellos que pueden, por lo menos, que compren las uvas que van a consumir a las 12 de la noche, que son 12 uvas por persona. O sea, si se van a reunir una familia, que le calculen 12 uvas cada uno, y eso tiene una tradición que antes, yo siempre aclaro, en los pueblos, tradicionalmente había estado la iglesia que tocaba las 12 campanadas a las 12 de la noche, iba tocando las 12 campanadas y la gente consumía una uva por cada campanada. Ahora tenemos los celulares, no podemos hacer eso. Pero bueno, a las 12 de la noche, intente comer las uvas lo más rápido posible, después de saludar a su familia para poder seguir con los festejos. Son 12 uvas y por cada uva se pide un deseo. Así que atento, anótense los deseos con tiempo, porque después pasa que uno se olvida. Te quedás tildado ahí pensando, claro. Te quedás tildado. Sí, además, 12 deseos, bastante importante, es una suma importante, como para, bueno, cumplir con la mayoría de los deseos de cada uno, ¿no? Está como que se cumple el 10%, estamos bien. Otro clásico que nos falla es la valija, ¿no? Para viajar. La valija, hay que poner ahí toda la ropa, Lucía, llenar la valija. Ah, es que tiene que estar llena. No, no es la idea. Más doblado, caminando. No, no, no. Hay que salir con la valija vacía. Ah, está, está. No, si no se nos van a empezar a plantar las valijas, al menos que se quieran ir de la casa y aprovechen el primero de enero, no lo hagan. Pueden salir con la valija un bolso. Sí, alguno, alguno. Aprovecha, no vuelve más, arranca, claro. Esto es mal. No, esto fue una broma, no, no. Pueden salir con un bolso, si no tienen una valija, hay gente que no tiene valijas en su casa, un bolso o algo que usen como para irse de vacaciones o irse a algún lado cuando quieran y si no van a ningún lado, es una buena oportunidad el 31 de diciembre para agarrar un bolsito y decir, este año quiero viajar, ya sea por un tema de placer, de trabajo o de lo que quieran. Es un buen momento, se agarra la valijita. Hay gente que da vuelta la manzana de su casa. Si no quiere hacer eso, por lo menos vaya hasta la esquina y vuelva. Bien. Mariela, ¿cómo es el tema de las lentejas? Bueno, las lentejas acá con Victoria, yo hace años aprendí que las comen debajo de la mesa, en una familia. No cambia, si es arriba o debajo, no cambia mucho, ¿no? No cambia nada. Está bueno hacer un preparado de arvejas, que se hacen hervidas, obviamente, condimentadas, las cocinan como quieran cocinarlas y eso se comparte con los invitados que hayan en la casa, o con los miembros que estén pasando el año nuevo. Ahí se sirven un platito o un poquito de lentejas, se comen también, esto lo que está llamando es a la abundancia. Por lo tanto, cuando lo vayan haciendo, piensen en cosas positivas. Igualmente, siempre hay que pensar en positivo, no importa la circunstancia de lo que se pida. Pidan siempre en positivo y atraigan para que eso venga. Así que piensen en lo que necesiten o en lo que quieran para ustedes y sus seres queridos y se van comiendo las lentejas. Bien, Mariela, ahora billete en el zapato. Bueno, acá empezamos con el dilema de que viene justamente el tema de los climas, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres en esta época? Usamos antarias, no tenemos zapatos cerrados. Por lo tanto, a veces el tema del billete para las mujeres en el zapato se complica un poco. Igualmente tenemos otra que es otra simpatía igual que sirve, por lo tanto, si no podemos hacer la del zapato, no la hacemos. Ahora, los hombres que usen zapatos o las mujeres que se vayan a colocar un calzado que esté cerrado, colocamos un billete, no importa la nominación del billete, puede ser de 20 pesos o puede ser de 2.000 pesos. No importa, ahí no agranda la suma de dinero para el próximo año, ¿no? Puede ser dólares, puede ser euros, reales, peso argentino. Por la duda no pongan pesos argentinos que está medio evalúa. Sí, que se te evalúa. ¿Qué pasa con el tema de la ropa interior? Porque yo me hago un relajo, tiene que ser rosa, tiene que ser roja. ¿Qué color tiene que ser en Año Nuevo? Ahora vamos, pero antes que nada no quiero lo del billete. Lo colocan y lo pisan. Y lo pisan y lo dejan ahí, lo caminan toda la noche sin problema, después cuando lleguen a su casa o se vayan a dormir, ahí lo retiran y lo pueden guardar si quieren. Por eso digo, no importa la nominación, porque si es un billete de 2.000 pesos y lo van a tener que usar, o si son 100 dólares, es medio complicado. Lo guardan en algún lugar y lo dejan ahí. Yo por costumbre siempre uso el mismo billete. O sea, trato de, ese día lo voy guardando y lo dejo, y al año que viene tengo como un lugarcito con todas esas cositas que son de los rituales y lo vuelvo a utilizar. Perfecto. Si no, también se puede regalar el billete a alguien que ustedes quieran o hacer como una donación para que también el dinero vuelva. Eso cada uno como quiera. El color de la ropa interior. Bueno, acá hay variedad. Bien. Depende de lo que cada uno esté necesitando pedir. Ah. O te pones cinco bombachas y ya pedís todo. Cinco bombachas. O yo siempre digo, las mujeres nos salvamos y los hombres ahora también con el tema accesorios, con la billutería. Porque nos podemos colocar algún collar que tenga muchos colores, o nos podemos colocar alguna pulsera, o caravanas, o anillos, o algo. Y uno puede ahí variar también. Por lo tanto, podemos cambiar. Si quieren pedir la parte de pasión de la pareja, el amor y todo, es roja. Si lo que están buscando es limpieza, energías positivas, blanca. Si quieren atraer dinero, amarillo. Siempre el amarillo. Si quieren mejorar el tema de la salud, verde. Y si quieren por ahí, todo lo que tiene que ver con la unión familiar, los afectos, los sentimientos, rosado. Y si necesitamos el combo, hay que poner un collage. Pórete todo. Hay que buscar algo o una camisa de muchos colores. Un panuelo que tenga muchos colores. Algo tipo con la alcohol. Algo que tenga color. Algo con toda la combinación de los colores. Bueno, ¿qué pasa con el baile de agua, Mariela? Tengo un señor que, ¿sabes lo que hace? Porque él no se quiere poner nada. Entonces, él compró cintitas de colores, tipo hilos de colores, de todos los colores, hizo como una trenza y la colocó en el llavero. Ah, divino. Entonces, es lo que él tiene para el fin de año. Lo lleva con el llavero en el bolsillo y chau. Son se acabó. Ahí está, perfecto. El balde de agua. Vale. El balde de agua, en la ciudad vieja, típico, que pasás y te tiran tres baldes de agua con la cabeza. Te encanta. Pero, bueno, el balde de agua ya es típico. Ahora, eso se hace también en 31 de noche. Lo que hacemos es un balde de agua. A las 12 de la noche salimos hacia la vereda. No lo tiren por el balcón porque puede haber algún vecino festejando. A la vereda y lo tiramos de la puerta de la calle hacia afuera. Hay gente que baldea la casa. 12 de la noche, 31. Es un plomazo porque mojas con los pisos. Es un plomazo. Terminá el año limpiando y empezar limpiando peor. Lo tiran de la vereda hacia afuera. Eso quiere, simboliza, tirar todo lo negativo y es limpiar. Bien, perfecto. Hay gente que le pone un poquito de vinagre o algo así al agua, ¿o no? Estoy mal. Sí, el vinagre es para limpiar. Yo lo que les voy a decir después justamente al cierre de todo esto es una simpatía que les voy a dar para que uno se pueda bañar el próximo martes y hacerse una limpieza con vinagre para justamente empezar el año sacándose todo lo que por ahí quedó. No se te acerca nadie después. ¿Verdad? Bueno. Un poquito. Bueno, capaz que es mejor. Bueno. Se acerca los que ya hicieron la limpieza. Lo demás. Cuca fuerte. Fuerte declaraciones de Cuca. La silla para casarse. Contanos, Mariela. Bueno. La silla es otro clásico. Si ven que hay una joven o un joven, alguien que está soltero, ¿dónde puede ser joven también? Alguien que se para y se sienta 12 veces a las 12 de la noche es porque, ojo, se quiere casar. Si está la pareja cerca, cuidado que le está tirando indirecta, muy directa, porque justamente ese deseo es para poder casarse. Así que si ven que alguien sube, baja, sube y baja, 12 veces, atenti, porque quiere decir que está pidiendo que pasen por el registro civil. Muy bien. Bueno, puede pedir la persona. Depende si está presente junto a esa persona o no. O no. No, capaz que ni tiene pareja. Lo que está buscando justamente es que aparezca algo en su vida. Pero primero que conozca a alguien. Eso sin duda. Sería inestable para formalizar, como decía mi abuela. ¿Qué pasa con los papelitos con los deseos? Bueno, esto es buenísimo. Está bueno que antes de las 12 de la noche, ya sea los miembros que estén reunidos, anoten y si están solos, porque hay gente que pasa el fin de año solo. Realmente porque tiene que trabajar o lo que fuere, no importa. Lo pueden hacer igual. Anoten los deseos que quieran en un papel. Y a las 12 de la noche, con mucho cuidado, y esto sí lo recalco, mucho cuidado, se colocan esos papelitos en un recipiente y se prenden fuego, se queman. Y esas cenizas se tiran después al aire libre. ¿Por qué digo con mucho cuidado? Primero porque a veces estamos medio excedidos de alcohol después de las 12 de la noche, manejando pirotecnia a veces, cosa que yo no comparto, pero bueno, hay gente que lo hace. Y también manejando fuego y afines. Si están haciendo un asado o algo, tiren los papelitos. Hay que designar a un familiar responsable el que va a manejar quemar los papelitos. Queme los papelitos y si no los queman la vereda, los queman lejos de la casa. Pero la idea es que esto sea con responsabilidad y que lo hagan las personas mayores, no dejen esa responsabilidad niños que causan tentación del fuego, no lo deben de hacer. Anotamos los deseos, los colocamos en un recipiente y los quemamos. Por ejemplo, viajar, no sé, cambiar de trabajo, cosas así. Que esté toda la familia bien, que haya salud y bienestar para todos. Y yo recalgo mucho la salud porque, bueno, obviamente, hoy por hoy la salud creo que es algo que debemos cuidar todos más que más. Y lo demás va y viene. Si uno está vivo y con salud, todo lo demás viene. Totalmente. Es fundamental. Y después terminamos con las monedas en los bolsillos. Por eso decía yo que lo del billete igualmente, si no se puede hacer, lo de la moneda sí lo podemos hacer. Ahí hay que tener un puñado de monedas. Tampoco importa el valor de las monedas. Y a las 12 de la noche hay que meter la mano en el bolsillo y tocar las monedas. Y ahí pedir lo que uno quiera hacia adentro de uno. Pide, obviamente, cuando hacemos valor de las monedas, pedimos dinero. Estamos pidiendo cosas que tengan que ver con material, ¿no? Con lo material. Así que ahí tocamos las monedas. Y, bueno, no sé, si uno se quiere comprar una casa, o quiere comprarse un auto, o quiere mejorar en algo, o conseguir un trabajo mejor, o conseguir un trabajo, que también es un tema que preocupa bastante a las personas. Ahí pueden pedir lo que ustedes quieran o que no falte el dinero. Lo piden con las monedas, las tocan, y ahí van pidiendo lo que quieren. Muy bien. Esas monedas, sí, es conveniente después dejarla en algún lado. Esas las pueden dejar en algún tarrito, que hay mucha gente que está a veces pidiendo donativos de monedas para causas que son necesarias. Podemos ir repartiendo las monedas en diferentes lugares. Bárbaro. Mariela, obviamente hay gente que de repente tiene ganas de hacer todas esas simpatías, y de repente algunos, bueno, eligen determinadas. ¿Cuáles te parece que son las más usadas por los uruguayos? Las de dinero cualquiera. Ya te lo voy diciendo, lo vamos en cualquier parte del mundo, porque obviamente uno habla mucho de la salud, pero el dinero también es importante, porque si uno no tiene dinero, no tiene buena calidad de salud tampoco. Esas cosas van como enganchadas. Es así, no va así la otra, van enganchadas. Generalmente las personas que están bien de salud piden por la parte del dinero. Y obviamente el que está atravesando un mal momento en la parte de la salud, pide más por la salud, porque el dinero le pasa a ser secundario. Por lo tanto, yo te diría que son las que más piden victoria. Pero después están los que piden por el amor, porque hay gente que está atravesando también la parte afectiva un poco en soledad, y quiere por ahí que este año las cosas florezcan de otra manera, así que también piden. Pero si vos me preguntás en orden lo que la gente más necesita y pide y me consulta cuando se tiran las cartas, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo les va a ir en el plano económico y cómo les va a ir a la familia, a la salud? Y después por ahí te pregunta si es lo afectivo. Porque es como que lo tienen hoy por hoy como más en un tercer plano. Lo económico es lo que más preocupa y la parte de la salud también. Bien. Mariela, la semana que viene vas a estar acá en el piso de desayunos para contarnos a ver qué nos depara cada signo, ¿no?, para este 2023. Que viene movidito. ¿Viene movidito? ¿Me podés tirar un adelanto de Sagitario como para ir haciéndome la cabeza? Sagitario, cambios, mudanzas, cambios de lugares. No sé si en tu cabeza está cambiar en algo porque obviamente depende también cada signo. Yo digo general, la previsión astrológica, después hay que ver cada caso según su fecha de nacimiento, su entorno y una cantidad de cosas más. Pero para el signo de Sagitario en general es un año de cambios. Sagitario, yo siempre, mi mamá es de Sagitario, les digo que nunca están quietos, siempre están haciendo algo. Por lo tanto, los cambios para ustedes no es una novedad porque les gusta estar renovándose. Pero hay cambios importantes, muy marcados, como cambios, puede ser por viaje, por mudanza, cambios de trabajo o muchos cambios que tienen que ver con ese aspecto. Un cambio marcado en el año. Está en la idea que está en el camino. Y bueno, veremos. Yo también quiero saber, podemos leer. No, es la semana que viene. Ustedes se van de vacaciones. La semana que viene les voy con todo, así que atentos, ahí sí. Ya les voy a avisarlo con tiempo. Padernola, lapicito y voy a anotar. Leo y acuario. Y una cosa que no les quiero olvidar. Dimos todas las simpatías de fin de año, pero les voy a decir la del año nuevo. Una sola que hay que hacer, sí o sí. Si pueden, consigan, que el año pasado se las dije y se lo vuelvo a decir. Los que hicieron las espigas, las espigas de trigo, esas que consiguen, de cualquier lado, bueno. Todos los años se acuerdan que hay que poner detrás de la puerta un ramito adentro de una bolsita o algo con una chinche atrás de la puerta de la entrada de la casa. Los que la hicieron el año pasado, esas las sacan, las pueden quemar también el 31 de noche y colocar el primero nuevas. Y otra cosa que no me quiero olvidar, porque no voy a llegar el martes, vamos a ir el 5, o sea que ya pasa el martes, hagan la copa del agua, el ritual de la copa del agua, que sé que mucha gente lo sigue. ¿Cómo era? Era en cuarto creciente, luna en cuarto creciente. Yo no lo hice el martes pasado, lo dejé para hacerlo este martes porque es año nuevo. Y quiero empezar el año pidiendo justamente para que no me falte el dinero en mi casa. Así que todas las personas que siguen el ritual, que lo hagan el martes, el martes. Y si no tienen el ritual, ¿Cuál es el ritual? En los archivos ustedes lo tienen, pero igual si no, para ahora no he explicado todo, igualmente me llaman, no pasa nada, si no en mi YouTube, en mi canal de YouTube está también. Pero si no, me mandan un mensaje al teléfono, lo piden ahí la producción, o me mandan por las redes sociales, cualquiera de ellas que yo les respondo, Instagram o cualquiera de esas, y les paso el ritual, no hay problema. Se quedaron con las ganas Leo y Acuario. Para Leo y Acuario. Si hay tiempo se los digo, no hay problema. Solo titular, para Acuario y Leo. Bueno, Acuario te digo, también hay cambios, pero los cambios a veces son de soltar. Vas a tener que ahí soltar algunas cosas o personas que tenga cerca tuyo, que por ahí a veces uno quiere atraer, pero después se da cuenta que no son tan positivas tenerlas cerca. A veces conviene a veces soltar. Lo que dice Acuario es mejor que no se te hace. Soltar a veces, limpiar. Perfecto, soltar, para mí soltar. Hay que soltar. A ver, bueno, para ese es mi titular. Y ahora Acuario, Leo. Así le nos va a tirar. A veces uno quiere adaptar a las personas y no se puede. Y Leo, bueno, Leo viene, Leo es un signo de fuego urbano que es agitario. Por lo tanto, los signos de fuego tienen cambios muy positivos. Porque a veces uno tiene miedo a los cambios. Pero los cambios son renovación. Y también te digo, Vicky, vos venís con unos cambios, que después veremos si son o no. Después personalmente te lo voy a decir. Pero al Leo en general, le vienen unos cambios que aunque ellos se dejan llevar por las personas que tienen al lado y apoyan, y siempre dice, bueno, a mí me da lo mismo, lo que sea, lo hago, tienen una personalidad muy fuerte. No es que lo que yo acompaño y hago lo que sea. Quieren hacer su mandato. Es el rey de la selva, veo. Quiere hacer su mandato. Por lo tanto, este es un año para que se impongan y realmente de los cambios que quieran hacer, lo hagan sin pensar en los demás. Bien. Buenísimo. Bueno, bueno, dejó. Buenísimo, buena suerte. Buenísimo. Buenísimo, Mariela. Entonces vamos a estar escuchándote entonces la próxima semana aquí en el piso de desayunos informales para ver qué pasa en este 2023. Bueno, muchas gracias. Que comiences con todo el año. Muy lindo y en familia. Vamos arriba con todo. Y bueno, los que quieran saber cómo le va a venir el año, obvio que 31 y primero no voy a dar consultas, pero los que quieran después del primero, también me pueden consultar por las redes sociales o después cuando vaya el 5, pasamos el número de teléfono y puede hacerse la tirada de enero para ver cómo viene el 2023 para cada uno de ustedes. Dale, Bárbara. Gracias, Mariela. Beso grande. Buen arranque de año. Chau, chau.